Así es, Moni, en este último boletín informativo regresamos para contarles que ambientalistas están denunciando la tala de árboles en el humedal de la Conejera, en el norte de la capital, donde avanza una construcción a cargo de los cuñados del alcalde Gustavo Petro. Ambientalistas y comunidad de alrededores del humedal de la Conejera, al norte de Bogotá, denunciaron tala ilegal de árboles para beneficiar la construcción de la Reserva Fontanal del Río, obra que es propiedad de los cuñados del alcalde Gustavo Petro. De acuerdo con esta resolución, la constructora solo tiene permiso para la tala de ocho árboles, pero hasta el momento se han talado once. Ambientalistas denunciaron también que el proceso es un daño para el hábitat de las aves, como estas, a las que les destruyeron los nidos. Uno de los ambientalistas se subió a uno de los árboles para evitar que sea derribado, pero su intento fue fallido. La Secretaría de Ambiente expidió un comunicado argumentando que autorizó la tala de árboles porque dichas especies se encontraban dentro del terreno permitido para la construcción de conjuntos residenciales.